Buenas noches, buenas noches desde Groenlandia. Aquí ahora mismo son las once y media y estamos situados al sur de Groenlandia, concretamente muy cerca de la ciudad de Narsak, la ciudad más cercana, 50 kilómetros, y a nuestras espaldas no puede verse, pero en algunas de las fotografías que les vamos a mostrar lo verán perfectamente, está un glaciar, uno de los mayores glaciares del sur de Groenlandia, que se llama Kaledadik. Bueno, yo creo que primero vamos a contarles rápidamente en qué consiste nuestro dispositivo. Tenemos la cámara por la que nos están viendo, es una cámara normal de televisión. Después tenemos un poco alojados de nosotros, una cámara ya una cámara fotográfica especial para hacer astrofotografía, está mirando al glaciar y al cielo, y ya hemos visto auroras. Ya esta noche hemos empezado a ver alguna aurora y finalmente tenemos una cámara también de vídeo especial, pero que solo podremos ver las auroras más brillantes, es decir, que si no hay alguna aurora brillante en esta transmisión, pues no será posible observarla. Justo para darles una idea del equipamiento que estamos trabajando con esta noche, tenemos la cámara principal, para la que nos están viendo, tenemos una cámara fotográfica que se ve al glaciar detrás de nosotros, y tenemos una cámara de vídeo que mostrará las auroras más brillantes, así que si tenemos algunas auroras más brillantes, no podríamos verlas, pero tendremos algunas fotos para ellas. En realidad ya hemos visto algunas auroras, así que se ve muy promiscuente para esta noche. Bueno, yo creo que vamos a contar rápidamente en qué consiste el fenómeno de la aurora boreal. Realmente lo que está pasando en estos momentos es que una tormenta en el Sol está llegando a la Tierra, lo que se llama el viento solar, está compuesto especialmente por partículas muy energéticas, electrones. Estos electrones están entrando, en este caso, por el polo norte magnético y justo en la alta atmósfera, al orden entre 200 y 300 kilómetros, impactan con moléculas de oxígeno, dando lugar a estas cortinas de luz que, repito, en estos momentos ya se empiezan a observar aquí en Groenlandia. Entonces, ¿qué son las auroras y cómo se forman las auroras? La principal cosa es que el Sol ejecta material, muy hot plasmas, muy energéticas, muy energéticas, que streamen a través de la Tierra y reacha a la Tierra, y reacha a la Tierra y a la Tierra y a la Tierra y a la Tierra y a la Tierra, y a la Tierra y a la Tierra y a la Tierra. Bueno, pues vamos a... esta es la primera retransmisión, durará aproximadamente entre 10-15 minutos. En los próximos días, durante ocho días más, vamos a conectar a esta hora, a las 11 y media, hora local aquí en Groenlandia, y vamos a contar, o sea, vamos a mostrar el fenómeno de la aurora, por supuesto, pero también vamos a contar, pues, dónde estamos, nuestro campamento, cómo nos movemos, cómo comemos, en fin, un poco, un poco la vida aquí en Groenlandia. So, this is the first transmission of another, there will be another 8 to come. There will be 10-15 minute transmissions each. There will all be, in the next few days, at half 11, our local time. And we'll be talking about different aspects of the auroras, and showing you different images we'll be taking from here. And we'll also be talking about life here and in Groenland, giving you a bit of the background, a bit of the culture, a bit of information, how we're moving around, where we're staying, just to give you a little bit of a taste of where we're staying, and the experience of the trip here. Bueno, ahora mismo la actividad ha bajado un poquito, suele subir a medianoche, pero como nosotros ya llevamos aquí aproximadamente seis días, hemos tenido dos noches buenas y hemos preparado una bonita película del movimiento de estas horas que ofreceremos al final de esta retransmisión, si, pues, bueno, no vemos ninguna brillante en estos momentos. Antes de acabar, agradecer, esta retransmisión es posible gracias a una serie de instituciones que debemos nombrar. La retransmisión está coordinada por el Grupo Cíclope de la Universidad Politécnica de Madrid y la Asociación Shellios. Como socios tecnológicos tenemos AstroMadrid y AGH Consultores, están colaborando en la retransmisión, en la propagación web, el Instituto de Astrofísica de Canarias, el Centro de Supercomputación de Cataluña, CESCA, y a la red Soluciones Web. Y finalmente este es un proyecto de la retransmisión que está englobado en un gran proyecto educativo de divulgación de la ciencia, que se llama Astronomía Ciudadana, financiada conjuntamente por la FECID, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, y el Instituto de Astrofísica de Canarias. So, we would like to thank a few organizations who've made these broadcasts possible. So, these broadcasts are coordinated by the Ciclope Group, which is part of the Polytechnic University of Madrid, along with the Shellios Association. Some of our technological partners are AstroMadrid and AGH Consultants. These transmissions have been done in collaboration with the Instituto de Astrofísica de Canarias, the Cataluña Supercomputing Center, and at La Red Web Solutions. And these broadcasts are part of the Citizen Astronomy Activity, which is within the Funding for Promotion of Scientific Culture of 2011. And it's actually funded by the FECID, which is the Spanish Foundation for Science and Technology, and which is part of the Ministry of Science and Innovation. We're going to leave you now with some of the images, a nice time lapse. So, we've been here for a few days already. We've had a couple of very beautiful auroras a few nights ago. And we're going to leave you with a time lapse of one of these images. Pues nada más. Con este bonito timelapse, despedimos esta retransmisión hasta mañana a la misma hora. Buenas noches. So, here you'll have the nice time lapse, and we shall see you tomorrow at the same time. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias.